Llegan las festividades decembrinas y con esto, qué mejor manera de disfrutar que con un concurso para ganarse una tarjeta de regalo de $250 de Walmart. Todo lo que tiene que hacer es preparar un platillo usando queso fresco a la vaquita que puede ser adquirido en Walmart. Tómele una foto y compártala con nosotros en Facebook o Instagram. El concurso finaliza el próximo 8 de diciembre y el 11 de diciembre anunciaremos el ganador. Así es que a cocinar su receta favorita con queso fresco a la vaquita, a participar y mucha suerte.